Tu y yo los dos juntitos frente al mar Se por donde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo pindes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes Mi niña haré la protea de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes No dile a las demás que no me quedan más chifres Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño lentos harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y me entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los lindes Desde que te has ido me hacen gracias a los chistes Me he cortado el pelo, me he contado que pinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña no es la plata de las canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras que me desvistes No digas a las demás que no me quedan los chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh 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 Siempre te vas de mí, siempre te vas de mí, siempre te vas de mí, de mí. Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo cinde, desde que te he sido más de gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he contado que tinte, buscando a ver si encuentro algo de todo que tinte. Mi niño es la puerta de mis canciones tristes, no por cerrar los ojos mientras que me repitas. Tú dile a las demás que no me quedan los chistes, solo te doy a ti el amor, es así decirme. Se me congela el mundo siempre que nos vemos, discutir contigo como un tiroteo, y pienso morirme el primero. ¡Gracias!